Un policía en servicio activo, quien estaba a un día de jubilarse, fue asesinado por delincuentes, quienes ingresaron a robar en una planta de tratamiento de oro. El uniformado junto a otro compañero llegaron al lugar y repelieron el ataque. Por desgracia fue secuestrado y posteriormente asesinado. El hecho se registró en el cantón Porto Viejo, en la provincia de Loro. En este video de cámaras de seguridad, se observa como varios delincuentes fuertemente armados ingresan en una planta de tratamiento de oro y luego de amenazar a los trabajadores se llevan el producto. Bueno, dentro de los videos lo que se determina son armas 9 milímetros y también tienen un fusil de asalto. Lo que no se visualiza en las imágenes es que al lugar llega una patrulla con dos policías quienes se enfrentan a los sujetos. Uno de los uniformados, viendo que los delincuentes trataban de huir, va en pos de ellos. Como eran bastantes, los otros en cambio le someten al señor suboficial y lo ingresan al vehículo en el que ellos habían ingresado y salen con rumbo desconocido. Se presume que los asaltantes, tras someter al agente policial, le quitan el arma de dotación y le disparan. Posteriormente lo arrojan al río Amarillo donde horas después es hallado por sus compañeros. Consternación ha causado este crimen ya que era el último día del gendarme en la institución policial. El compañero ya había presentado ya su cese, estaba ya justo para retirarse el día de mañana justamente. Hoy se le iba ya a notificar que era ya su último día aquí como servidor policial, dando su servicio a la ciudadanía, dando su servicio a la institución. La camioneta en la cual huyeron los asaltantes fue abandonada dos kilómetros más adelante. El fallecido, quien recibió cinco disparos, fue identificado como Marco Antonio Ramírez Gallardo, con el rango de sargento primero, quien tenía 40 años al servicio de la institución. Era oriundo de la provincia del Guayas y prestaba sus servicios en este cantón de El Oro.